Hoy me encuentro bien acompañado y vamos a hablar justamente sobre internet. Y es que el año pasado se ha anunciado en nuestro país una de las redes más rápidas en cuanto a velocidad móvil. De la mano de Claro ha llegado esta nueva tecnología para todos los usuarios en nuestro país. Y justamente sobre novedades es que hoy vamos a conversar con Kenneth Silva, quien es gerente de Mercadeo de Claro Nicaragua. Justamente también hace poco ha sido reconocido Claro Nicaragua como una de las empresas y una de las compañías con el mejor internet y más rápido de servicio móvil en nuestro país. Le doy la más cordial bienvenida y abordaremos justamente qué significa este premio y detalles en beneficio de los consumidores. Kenneth, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias Marcos por esta oportunidad de dirigirnos a toda la población nicaragüense y transmitirles pues la satisfacción que tenemos por haber recibido Claro Nicaragua el premio como el proveedor móvil más rápido del país. ¿Qué hablamos específicamente cuando le han entregado este premio de manos de OCLA, quien es una de las principales compañías de análisis de datos y redes? ¿Qué significa para Claro Nicaragua? Pues es un reconocimiento al trabajo, a la inversión que se ha hecho en los últimos años y que llevó a que el año pasado lanzáramos la red 4.5 GLT. Entonces esto es el reconocimiento a esa labor, al trabajo, a todos los colaboradores que están en esta gran empresa, principalmente a los del área técnica que son los que velan por mantener siempre las redes al 100%. Kenneth, para comprender un poco, ¿cómo es el proceso, el procedimiento que realiza OCLA para distinguir a las compañías y en este caso Claro Nicaragua? El procedimiento es bien sencillo. Ellos tienen una aplicación gratuita que se puede descargar en cualquier móvil y uno cuando hace un test de velocidad, ellos recopilan toda esa información y van midiendo qué proveedor en cada uno de los países en los que ellos están tiene la mejor velocidad. Entonces ellos en las mediciones que hicieron en el segundo semestre del 2021 llegaron a los análisis, a la conclusión de que Claro Nicaragua es el proveedor del internet móvil más rápido del país. Fueron aproximadamente 50.000 test de velocidad que se realizaron en ese periodo de tiempo. Ahora, justamente yo comentaba al inicio de esta entrevista que el año pasado ustedes lanzaron la red 4.5 GLT. ¿Cómo se conecta este premio y este reconocimiento con este lanzamiento que ustedes hicieron? Van bastante de la mano. Prácticamente vienen entrelazados. Desde el momento en que iniciamos el despliegue de la red 4.5 GLT, pues fuimos llegando a cada uno de los departamentos. Las promociones, las ofertas comerciales que lanzamos al mercado, pues eran para que los usuarios tuviesen cada vez mayor velocidad, mayores ofertas, mayores productos. Y vimos en nuestros consumos que hubo un incremento de aproximadamente el 50% en la utilización de los datos. Y la red realmente soportó ese incremento que vino de la mano de las ofertas y prácticamente coinciden con los números que maneja OCLA. Kenneth, ¿qué viene para Claro en este año 2022? ¿Qué otros proyectos, qué otras mejoras tienen para los usuarios en Nicaragua? Los retos son seguir invirtiendo para mantener ese liderazgo en las telecomunicaciones, seguir ampliando nuestra cobertura para cada vez llegar a todos los rincones del país, no solo en la parte móvil, también en la parte fija. Entonces, el haber llegado, el ser reconocido como el proveedor móvil de internet más rápido, se dice fácil, ha sido difícil, pero el reto es mantenernos ahí. Y con las inversiones que tiene el grupo para este y los próximos años, estamos seguros que lo vamos a mantener. ¿Qué mensaje le dan a los usuarios de Claro Nicaragua que están satisfechos con el servicio que ustedes están brindando? Pues les invitamos a que siempre se mantengan utilizando nuestros servicios. estamos certificados como el proveedor más rápido de internet e invitamos a aquellos que todavía no utilizan un servicio por parte de Claro a que experimenten, comprueben y que estamos realmente certificados como el internet móvil más rápido de Nicaragua. Kenneth, te agradezco por tu tiempo y felicidades por este reconocimiento que ha recibido Claro Nicaragua. Gracias a vos.